No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. Ray Wagner, pues una noche intensa acá en Aucalpan, salen con la victoria con José Coclown y bueno, en cara de cara, una semana ya, jugaste la caballera con Jeff Jarrett. Claro que sí, estos combates son de preparación y qué peor lo que se presentó esta noche. Mi hijo, faltándole el respeto al legado. Y tú sabes que esas cosas me conmueven, pero a la vez me hacen más fuerte porque yo sé que él algún día va a recapacitar y va a tomar el buen camino. Yo no niego que sea rudo, yo también en mis inicios fui rudo, pero esto contra su padre no debe ser. Al contrario, siempre que esté de enfrente, que se venga de mi lado y podamos hacer el switch y continuar el legado a lo que se presente contra el oponente que sea. ¿No tú ves como a represalias en contra tuya la próxima semana que pueda intervenir en la lucha con Jeff Jarrett? Es misterioso, es misterioso lo que acabas de mencionar. Me tengo que tener mucho cuidado porque él mencionó que quiere apoyar al americano, pero él es un mexicano y el triunfo va a ser para todos los mexicanos y él sí, incluyéndolo a él. Le voy a demostrar que su padre todavía tiene mucha fuerza, tiene capacidad mental, tiene lo necesario para poder estar y cumplir con los compromisos luchísticos que sean los que se interesan los fanáticos por ellos. Al revés, le vemos bien físicamente, ¿cómo está mentalmente para el compromiso? Tú lo viste, tú lo mencionas, físicamente, mentalmente, en mente sana, cuerpo sano. Muchas gracias. Al contrario, gracias.